en super selectos nos encanta comenzar el año con esperanza porque tenemos 365 oportunidades para apoyarte como siempre con grandes ofertas con descuentos increíbles y ahora bajando los precios en los productos que más necesitas en tu super te damos 365 días de ahorro para que todo el año cuides de los tuyos ahorrando en grande siempre encuentras ofertas siempre te llevas ahorro super selectos tu super los emplumados de club deportivo águila vuelan alto y quieren mantenerse al tope de la tabla ganando este sábado a las 7 de la noche en el juan francisco barraza atlético martes que llega sin miedo a su visita aficionado te esperamos precios 5 8 18 y 20 dólares invita club deportivo águila y canal 4 tradición en deportes clases de nudos por ultra vengue nudo estresado sucede en la espalda alta sobre el músculo trapecio nudo postural sucede en la espalda baja por la mala postura en la fase tora columbar ultra vengue antiinflamatorio y analgésico reforzado con anestesia alivia el dolor por contacto y desinflama desata tu vida ultra vengue el dueño de mi espalda ahora elimina el brillo y las imperfecciones asepse a detox para limpiar diariamente tu piel elimina la grasa y matifica tu piel asepse a jabón detox estás viendo noticias 4 visión 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 11 11 12